Un día un rey con la baja luna, no podía ver más allá. Miles de luces y de miles de cielos, brilla su luz y su presa. Cuántas estrellas habitan la noche, mirada y pensaba el rey. Son sus lejanas, pero Galilei, con sus seres cogidos con fuerza de Virgen Rey. Dijo Galilei, Galileo, Virgen Rey. Dijo Guau, Galilei, Galileo. Mirando al cielo, con la galaxia, lunas y a todas también. Vio que la tierra entonces miraba, todo se mueve en el sol. Y unas galaxias fueron como cielos, con el telescopio, vuelos a ser. Y el rey dijo Galilei, Galileo. Y el rey dijo Guau, Galilei, Galileo. En el 609 Galileo pensó, y con el telescopio el universo observó. ¿Y saben cómo dijo el rey cuando vio las estrellas y las lunas y los planetas? Dijo... Luego dijo... A ver, vamos a ver todos juntos. Una, dos, tres. Dijo... Y luego dijo... Guau... Y el rey dijo Guau, Galilei, Galileo. Y el rey dijo Guau, Galilei, Galileo. Y el rey dijo Guau, Galilei, Galileo. Y el rey dijo Guau, Galilei, Galileo.